La parte 2 sería elaborar la sumarización de estas redes y luego crear el enrutamiento necesario desde los routers R3, R4 y R2 para tener conectividad. Previamente en este bloc de notas tengo configuradas en binario todas las redes. CIDR es tomar cada una de las redes consecutivas y una vez tomadas esas redes, transformándolas a su valor binario, ponerlas consecutivamente para en cierto momento comenzar a analizar la coincidencia de bits. Por ejemplo, si ustedes pueden notar en esta columna coinciden todas las redes con el valor 1, así como consiguiente la segunda columna de ceros. Entrando como diferencia este bits, entonces la sumarización se debe a la coincidencia de todas las redes en bits. Al no coincidir una red con las demás, con los mismos valores en bits, hasta ahí se estaría cortando el cálculo de la sumarización. Si ustedes ven, desde el octeto completo 1 hasta los primeros 5 bits coinciden exactamente. Las primeras 4 redes coinciden, entrando en conflicto el valor de esta red por este bits. Entonces, esto obliga a que un bits antes de este que se está, digamos, rompiendo el cálculo al igual de todas las redes, se procedería a tomar desde ese bits anterior como la ruta sumarizada. Ahora, transformando esa ruta sumarizada, nosotros tendríamos estos bits que nos darían como resultado 172.16.00. El pleca 13 surge de la coincidencia de los bits. Si nosotros notamos 8 bits que coinciden más 5 bits que coinciden, ahí tenemos ese pleca 13. Una vez calculado la ruta sumarizada, nosotros podemos pasar a la configuración de nuestra topología. En caso de la ruta sumarizada, se estaría colocando en el router ISP. En el router ISP crearíamos la ruta 172.16.00 con una máscara 248.0.0 y su próximo salto sería la 1. Ahora, esta ruta se basa en el cálculo de las redes que hemos sumarizado. La red sumarizada, que son la coincidencia de todos los bits de las redes anteriores, más el cálculo de la máscara de toda la coincidencia de esos bits, que en este caso es un pleca 13, por el próximo salto. El próximo salto estaría configurado en esta interfaz, que sería la 10.001, que podemos comprobar en Packet Tracer, que en efecto es esa dirección. Una vez corroborado la información, procedemos a darle Enter. Por consiguiente, pasaríamos a configurar R3 y R4. Para R3, como el objetivo de esta topología es explicar la sumarización, utilizaremos una ruta por defecto. Ahora, la ruta por defecto se construye para todas las IP, con cualquier máscara, en este caso por el próximo salto, que sería la 16.002. Vamos a proceder aprovechando el error que he cometido. Cada vez que yo enruto una ruta de manera incorrecta, debo de proceder a quitarla, porque si no me puede causar conflicto. En este caso sería la 16.002, que sería la dirección IP que está en esta interfaz. Lo vamos a corroborar acá en Packet Tracer, 172.16.02. Ahora, para R4, sería la red 17.001.17.0.2. Ahora, habiendo hecho esto, estos routers ya pueden direccionar estas redes, en caso de este router, y para el R4, estas dos redes. Vamos a hacer una prueba. Router ISP, en el cual solo tiene una ruta sumarizada, va a intentar hacerle ping a R3. R3. En este caso, ha fallado. Vamos a ver por qué. Vamos a corroborar. R3, si le pudo dar ping a RISP. R4, si le pudo dar ping a RISP. Y estaría faltando una ruta para que R2 conozca las redes de abajo. Y obviamente tenemos que realizar una ruta. Y sería por el serial 0 y por el serial 1. Sería por la 172.16.0.1. No le di Enter al Configure Terminal. Vamos a copiar. Y sería para el siguiente enlace, para la 17.1. Y con ello, ya estaría RISP conociendo todas las rutas. RISP ya conoce R3 y RISP ya conoce el Router 4. Ahora, ¿qué cabe destacar de esta configuración? En este caso, RISP solo tiene una única ruta. Y él puede alcanzar todas las redes de R3 con todas las redes de R4. Comprobémoslo. Configuremos esta PC. Esta PC está bajo la red 18. Vamos a darle ping desde RISP a dicho IP. Si ustedes ven, PC1 puede ser alcanzado desde el Router ISP. Ahora, otra forma de comprobarlo podría ser desde la ventana de terminal. Si ustedes ven, me está contestando la dirección que está configurado del lado de RISP, que sería la dirección 1002. Hasta aquí con este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!